Girl, el contesto dice así Esta es la última canción que he escrito para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras, tal vez, yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no sería aquella Girl, you know it's true, I gave you my heart You know, babe, I'll be loving you forever, así Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Ven, fue tuyo en el aire y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti, solo pienso que cuales de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción, tendrás que escuchar En la radio sonar, pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y siente por dentro que duerme el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana encuentras, tal vez, yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Girl, you know it's true I gave you my heart And though we won't be together I'll be loving you forever I'll see you soon